Hola amigos de Hurraqueando, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Bueno os comento lo que vamos a hacer hoy, tengo esta batería que no coge carga apenas, coge unos 8 o 9 voltios y de ahí no pasa y bueno hace un tiempo, hace ya bastante tiempo vi en internet justamente en el canal de Coach Felipe de Las Vegas pues como recuperaba una batería utilizando su propio ácido, el cual hay que sacar, echarlo en un cubo para descantarlo y que salga la porquería luego a continuación echaremos bicarbonato de sodio, como un par de cucharadas y un chorrito de vinagre en cada vaso de la batería y agua claro hasta cubrir las placas a lo visto hay que dejarlo unas 3 horas reposando para que el bicarbonato suelte toda la porquería entre el bicarbonato y el limón, esto es limón perdón y el vinagre también sirve limón y luego después darla a dos o tres aclarados y luego volver a rellenarla con su ácido y lo que haya que rellenar pues con agua de cinta bueno voy a ver si soy capaz de sacar el ácido sin que ocurra nada, intentaré que no ocurra nada es una prueba que quiero hacer porque bueno lo vi y quiero saber si es verdad, si es verdad pues mira tengo otras 2 o 3 baterías por ahí que podré recuperar y a más de uno quizá le pueda servir de ayuda a esto y ¡Vamos! En el cubo tenemos todo el ácido. Otras partes, a mí le doy una garrafa. Bueno, ahora vamos a echar el agua. Un poquito de agua en cada vaso. Agua de grifo, por lo mismo. Sin terminar de completar, justo a la parte alta de la placa, sin terminar de taparla. Ahora tenemos que echar, a continuación, un poquito de vinagre y el bicarbonato. Ahora vamos con el vinagre. A ver qué... A ver si se acaba con claro, ¿no? Después de todo... Un chavito de vinagre... Un chavito de vinagre. Los Cole snoblos... Un lonche de vinagre... De exists! Maíz, que va a meter. Un saludo, Ahora las instrucciones de tira que termine de rellenar hasta cubrir bien las placas. Lo que veis de cerca es como el bicarbonato con el vinagre sigue ahí haciendo su efecto. Está haciendo la reacción química que supuestamente lo limpiará. Esperemos sea verdad. Aquí tengo una garrafa para echar el ácido. Y vamos a echarlo aquí. Estaba pensando que viene a recibir una mejora a la hora del decantar. Antes de limitarme a decantarlo simplemente, como decía, de 24 horas, pues he pensado que voy a poner un filtro de café de papel y a ver qué tal me iba. Entonces he cambiado la ubicación. Están llegando los vecinos y se oye hablar allí en la calle. Vamos a ver si quitamos la porquería que es mucha garrafa que tiene. Esto tiene paciencia para tecnología y para todo. Habrá que esperar tranquilamente para irlo pasando todo por el filtro. Corto y cuando ya lo tenga todo filtrado, pues os lo muestro. Para que poner todo el proceso, cuando se limita a echar, 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 hasta que quede limpio. Lo que veo es la porquería que va soltando en el filtro. Espero que el trabajo que estoy realizando merezca la pena. Que no nos hayan engañado, no nos haya engañado, mejor dicho, del amigo Felipe. Saludos Felipe. Como podéis ver, como estamos viendo, mejor dicho, queda cristalino el ácido. Pero, de todas formas, quiero pasarlo otra vez por otro filtro. Una vez que haya terminado este proceso, lo volveré a pasar otra vez por otro filtro nuevo. Para que quede totalmente libre de toda partícula. Bueno, pues ya ha estado un tiempo, unas tres horas aproximadamente. Voy a vaciarla y a lavarla. Vamos a ver qué salía ahí. Vamos a ver qué salía ahí. Vamos a ver qué salía ahí. Pues, les voy a enseñar cómo han quedado los filtros. Este fue el primero. Este ha sido el segundo filtro. Lo tenía bastante menos. Y éste es el tercero. O sea, el tercero, pero que son tres filtros. 1, 2 y 3 Y todavía tenía mucha, mucha porquería Bueno Creo que ha quedado bastante limpio Ahora lo pasaré en la botella Con la botella lo echaré en la batería Con la botella lo echaré en la batería Pues tuve la batería durante toda una noche cargando Al levantar el día pues fui a verla Y vi que estaba a una temperatura exagerada El voltaje no pasaba de 8 voltios El aparato cargador de baterías estaba al rojo vivo Había una temperatura impresionante Lo cual quiere decir que El invento ese Que nos vendían por internet Pues como que no sirve Es falso La batería está jodida Están comunicados los vasos o lo que sea Y bueno Están rotos los contactos entre un vaso y otro Pero eso de limpiarla de esa manera Recuperar el ácido o el echar No funciona Bueno amigos Espero que os haya servido de ayuda Y que sepáis que Que no Que la idea esa no sirve para nada Venga Nos vemos en un próximo vídeo Darle like Y suscribiros Los que no estéis suscritos No olvides suscribirte al canal Y suscribirte al canal Y suscribirte al canal